Estudiantes de la normal veracruzana Enrique C. Repsamen, con los más altos promedios, fueron premiados por los integrantes del cabildo jalapeño durante sesión solemne que se realizó en la institución educativa. La regidora Consuelo Ocampo Cano señaló que este premio consiste en una medalla con la que se reconoce el esfuerzo de estudiantes que pronto estarán en las aulas dando clases. Con la finalidad de reconocer el esfuerzo de tres jóvenes de cada una de las cinco licenciaturas primaria, preescolar, especial, física y secundaria con especialidad en telesecundaria que se hayan destacado académicamente a lo largo de su carrera. El reconocimiento consiste en medalla de oro, plata, bronce y un diploma, a la cual se dedica también una medalla de oro para distinguir del mismo modo al mejor estudiante de posgrado. Por su parte, el director de la benemérita normal veracruzana, Daniel Domínguez Aguilar, recordó a los jóvenes destacados el compromiso que significa impartir educación. Sostenía el maestro Repsamen entre el saber y el saber enseñar, entre poseer y transmitir media una profunda diferencia. No basta poseer una ciencia, un arte o una lengua para poder enseñarla. El maestro necesita dos órdenes de conocimiento, los del sabio y los del pedagogo. Las preseas y reconocimientos fueron entregados a los mejores estudiantes de la generación 2015-2019. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.